¿Qué tal my friend? Te saluda tu friend Charlie Coronado y espero que te encuentres de maravilla. Aquí estamos en un nuevo gameplay. Es una carrera de bicicleta. Estamos Marco y yo. Te recuerdo que estas carreras raras y de todo tipo de actividades que puedes encontrar en GTA V las puedes encontrar todas en el sitio oficial de Rockstar Social Club. Aquí no hay mucho que elegir, solo esta bicicleta. Así que damos rápidamente X. Estas carreras las puedes tu descargar. Por aquí te voy a dejar el link para que veas como las descargas y también como las activas en tu consola. Ya sea una PS3, una PS4, un Xbox 360 o un Xbox One. Ok, aquí estamos por iniciar. Hay que esperar el conteo regresivo. Estamos viendo que de inicio es una rampa bastante rara. Parece así como una U. Ok, iniciamos. Hay que darle lo más rápido posible. Aquí echamos un pequeño saltito. Uff, ok, ok. Cuidado, cuidado. Vamos bien, vamos bien. Aquí tocamos el punto. Realmente no sé qué es lo que hay que hacer. Aquí estoy reiniciando. El punto lo vi como que era acá atrás. No, aquí no está. No, 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 no. Por aquí no es, no, no es. Y no puede ser. Me van a... Aquí tampoco... O sea, estoy buscando a dónde tengo que ir para ir a ese punto, pero está abajo. Ok, a lo que se ve está aquí abajo. Ok, ahí está en el edificio. Este que estamos viendo aquí de frente hay que tratar de controlar la bicicleta. Recuerden que... Uy, no le atiné. Ok, no importa, no importa. Reiniciemos. Este, Marco, mi rival, tampoco lo ha hecho a este punto de registro. Bueno, aquí nos vamos directamente hacia el punto. Tratamos de controlar. Es difícil, la verdad, es complicado. Recuerden que hay que hacer hacia... Recargar a... ¡Mira a Marco Huenzo para acá! ¡Uh! ¡Qué raro de Marco! Si nunca se trampa, Marco. Ok, ahí está. Sí lo tocó, yo también. Estamos los dos en la misma... Justamente en la misma parte. Ahora aquí el punto se encuentra a mi lado. No, 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 para el otro lado. No puedo regresar ya. Este, ya que la caída libre me complica todo. Hay que, este, inclinar la bicicleta hacia atrás. Echar nuestro cuerpo hacia atrás. En la bicicleta para, este... Ir dándole dirección a la caída de... De... En bicicleta. Aquí vamos cayendo. Vamos a encontrarlo. Y... ¡Uy! No toqué el punto. No puede ser. Estoy... Bueno, estamos en el mismo lugar. Ambos dos. Así que... Aquí vamos. Aquí estoy viendo el punto directamente abajo de mí. Así que aquí no puedo fallar, no puedo fallar. Bien. Estamos tocando el punto. Mal aterrizaje. Pero a esas alturas quien aterriza bien. No importa. Tenemos el punto. Ahora sí, avanzamos rápidamente. Estamos en primer lugar. Tenemos una muy buena oportunidad de ganar. Vamos. Avanzamos. Damos XXX. Para que nuestra bicicleta corra mucho más. Velozmente. Y pasamos la verdita. Muy apenas. Ya habíamos tocado el punto. Este... De todas maneras. Aquí estamos. Cuidado señora. Mic, mic. Ok. Pasamos por un ladito. Y vamos a ganar esta carrera. Porque ahí se ve la meta. Muy bien. Marco viene un poco retrasado. Lo cual me parece perfecto. Este... Cuidado con esta banquita. Aquí está elevado el punto. Así que saltamos y lo tomamos. Muy bien. Perfecto. Tenemos el primer lugar. Vamos a cargar la cámara de espectador. Y aquí viene Marco. Más rápido que en chinga. Ok. Muy bien. Toca el punto. Parece que lo va a lograr. Todavía le quedan 14 segundos. Cuidado con la misma señora. ¿Cómo estorba esa señora? Le encanta estorbar. Ok. Está entrando a la última fase de esta carrera. Cayó accidentalmente bien. Sobre el segundo punto. Y va a tocar. Sí. Está tocando y está llegando. Así que se queda con puntos para segundo lugar. Yo estoy en primer lugar. Muy bien. Me encantó esta carrera. Este... A pesar de todas las equivocaciones. Y todos los reinicios que tuvimos que hacer. Hemos llegado en primer lugar. Así que... Felicidades al primer lugar. Felicidades a Charlie Coronado. Bien. Aquí se termina este gameplay de esta carrera. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Gracias por tu visita. Gracias por tu like. Gracias por tu comentario. Y por compartir. Por mi parte es todo. Bye.